Buenas y bienvenidos a mi felicidad parte 1 Ok, ese no es el título del video, pero no me importa Como ya obviamente saben por el título Quería compartirles que me regalaron de hecho El Book of Tyrael Pueden ver, es espectacular No, suelo, debo decir que no soy alguien que lee ni nada Pero lo vi y me gustó mucho Y tengo la suerte de tener una amiga que me adora y me lo regaló Si, pueden tener toda la envidia que quieran Pero bueno Quería aprovechar igual de mostrar un par de ilustraciones Más o menos lo que es Bueno, un resumen bastante rápido de esto No voy a entrar en detalles Ni siquiera lo he comenzado a leer De hecho Solamente lo abrí recién y dije No, quiero mostrar esto Sacar pica O sea Compartir mi felicidad con todos ustedes queridos Youtubeidentes O como quieran llamarse Seguramente pasaré horas y horas y días Y muchos leyendo esto ya que es bastante largo Y bueno, está en inglés Así que igual voy a tener un par de problemas Con alguna que otra palabra por ahí de repente Pero Estoy demasiado contento O sea Observen la majestuosidad de esto Las ilustraciones Ya hablando un poco más serio Las ilustraciones están Espectaculares De hecho El libro en general O sea Si lo van viendo Como están las hojas Y todo El texto La letra Es espectacular De hecho Tener esto Me está dando aún más ganas De tratar de conseguirme El libro de Caín Que está agotado Con todos lados Prácticamente Pero Veré si es que puedo Bueno ¿Qué más puedo decir? La emoción De hecho Dije parte 1 O sea Voy a hacer otro video más De algo más Que me tiene muy emocionado Y contento Así que No sé Estoy tan emocionado Que ni siquiera sé qué decir Bueno El libro está Simplemente Espectacular Quizá cuánto demora En leerlo Eso será lo otro Pero Valdará la pena De hecho Cospeta ahí Me falta a él Si mal estoy Ahora yo No estoy seguro Si esto es O sea Obviamente Tiene lo que es Diablo 3 No sé Si habrá Como más Del pasado O lo que pase Después De Diablo 3 Pero bueno Quizá 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 No creo Mucho Podría Hacer un pequeño Resumen Pero no creo Normalmente Soy bastante Flojo Así que No esperen Nada Realmente Y bueno Vendría siendo Este video De este hermoso libro Lejos Uno de los mejores regalos Que me han dado Y Quizá cuando lo lea Podría hacer algo así Como una Review No sé Realmente Son ideas Pero que Lo más probable Es que jamás se hagan Porque me va a dar flojera Y bueno Dejando hasta acá Voy a hacer un corte Y voy a Grabar La segunda parte De esto Que es mi Gran felicidad De cosas buenas Que me pasaron Como siempre Muchas gracias Por mirar Si tienen la oportunidad De comprar el libro Háganlo Y como siempre Nos estamos viendo En un próximo video ¡Suscríbete al canal!